Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Llegan consecuencias positivas de una gestión profesional hecha hace tiempo, lo que te permitirá situarte con buenas opciones ante ascensos o mejoras en tu empresa. Si trabajas por cuenta propia, las opciones de negocio se ampliarán. Los astros están en una situación favorable para conseguir mejorar sus relaciones con los demás a través de la sinceridad. No desaproveches tampoco este estado de cosas para mejorar la situación con tu pareja o tus amigos más íntimos. El viaje que planeas detiene centrado por completo. Solo serás capaz de pensar en sus preparativos y posibilidades, pero no olvides las obligaciones del día a día, en especial las que tengan que ver con las personas más mayores de la familia. Las cosas se tornan más agradables a tu alrededor, y te encuentras más satisfecho de tu propia situación en el mundo que te rodea. Visión de futuro y ansias de mejorar que podrás poner en funcionamiento en breve. Incorpora en este círculo a tu familia. La constancia será vital para la consecución de cualquier meta. En el terreno amoroso, el romanticismo quedará relegado y será el sentido práctico el que guíe tus actos. Tendrás buena compañía en el momento en el que más la necesitas y sabrás agradecerla. Alguien de tu alrededor tendrá un pequeño percance, y vas a ser tú quien se entere primero, pero no revestirá gravedad. Los géminis deportistas puede que sufráis una lesión que os puede tener alejados de vuestra actividad más de un mes. Excelente momento para el diálogo con tu pareja, te verás más comunicativo que nunca y obtendrás una atención inusitada. Tal vez alguna mala experiencia próxima os haga ver lo importante de verbalizar los problemas. Momentos de placidez y armonía en tu entorno hacen que de nuevo vuelvas a retomar el equilibrio mental que necesitabas. Económicamente tus finanzas tienden a consolidarse, por lo que comenzarás a hacer planes de gasto a medio plazo. Tus problemas digestivos se acrecientan, y es lo normal si sigues consumiendo cada vez más comida fuera de casa. Procura elaborar la mayor parte de tu alimentación en casa y tu salud lo agradecerá. No será tu día para los juegos de azar. Hoy estás brillante con todo lo que te pongan por delante. Sabes resolver las dudas de los demás y les das confianza. En el plano profesional vas a destacar por la exposición de un proyecto en el que has trabajado mucho. Tienes más éxito social del que crees, y los resultados de tus últimas relaciones personales deberían hacerte reflexionar sobre ello. De ahí que te plantees ser más comunicativo, y utilizar esa chispa con más frecuencia y en más ámbitos. Entenderás perfectamente los argumentos de las personas que puedan contradecirte o discutirte algo. Tampoco te importarán las negativas a proposiciones personales, te mostrarás comprensivo con ellas. No sientes rencor y eres un buen compañero. No sientes rencor y eres un buen compañero. Gracias por ver el video.